Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mente Espinalera Aquí estamos en el último video de la serie de visitando una visita express en el mirador de Tiscapa Aquí estábamos como, bueno tenía la curiosidad la otra vez de bajar, que era lo que había ahí abajo, pero ya tuve la curiosidad Entonces aquí nos encontramos en este hermoso lugar, está bonito, está modificado y están haciendo mal lugar aquí en esta zona Entonces mi gente, miren, aquí les voy a enseñar una calle que era principal en los años 5, en la época pasada de Managua, de Nicaragua Aquí esta era la famosa, si no me equivoco, y si un suscriptor me puede ubicar, esta era la famosa avenida Bolívar Que un suscriptor me pueda orientar, orientar, o si estoy equivocado, pero esta era la famosa avenida Roosevelt Que era muy famosa en aquellos entonces, en los años 50, 70 Entonces esta era una avenida muy importante en la época pasada de Managua, de la vieja Managua Después del terremoto del 72, entonces este edificio antes era el Banco Central, ahora le pertenece a la Asamblea Nacional Y aquí pasada por el Palacio de la Cultura, el Gran Hotel, al terminar allá está al fondo del Teatro Nacional de Rubén Darío Entonces mi gente, vamos a continuar Ya está ocultándose el sol Entonces en el lugar, el rato que he estado aquí, han venido dos buses de turismo a esta zona, a conocer esta parte de Managua A contemplar pues la hermosura, la contemplé la vieja Managua y la nueva Managua Entonces allá está el lago Solotlán, allá va un barco, miren Allá va el ferry que va a dar para la Isla del Amor Andan unos turistas ahorita Contemplando este bello atardecer desde la Loma de Ticapa Contemplando el atardecer que el sol ya se está ocultando El sol se está ocultando de aquel lado, miren como se mira este panorama Entonces esta es la vía Managua, aunque ya han habido, ya hay construcciones nuevas como el Polideportivo Alexi de Arguello, que está en esta dirección Y aquí en esta parte que está la nueva Managua, que se contempla Estamos contemplando como oscurece aquí, como se ve de noche Managua Entonces aquí estaba donde ponen la bandera Está la tanqueta Y aquí está la nueva Managua Así se contempla de noche, ya Básicamente ya son las cinco y media No, 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 no Bueno, aquí ya estamos en el último video de la serie ya mi gente Una serie corta de dos videos A este lago le cae, a esta laguna, perdón Les cae un cauce, viene a dejar aquí su agua Pero allá está el cauce Allá está el cauce que le cae el agua A esta laguna Pero también hay unos retenedores para que no le vaya con basura Si no hay nomás, limpian el agua Para que no le vaya basura Como botella plástica Se mira bonito Managua de noche En esta parte que están concentradas todos los edificios Está el edificio Pela Allá se mira El edificio que está ahí en la retonda de la Centroamérica Bueno, ya nos vamos despidiendo mi gente Desde aquí, como pudimos observar Se puede ver la parte del malecón La parte de Salvador Allende Y la antigua Catedral de Managua Y la antigua Catedral de Managua Aquí se mira bonito el atardecer Como se mira el cielo Y tenemos la península del Quiltépe Aquí ya la El crucero de este lado Bueno, aquí está el crucero Miren que bonito mi gente Esta zona de Managua Bueno, hasta ahora vengo aquí A esta hora Porque siempre he venido Lo más tarde Ha sido cuatro de la tarde Pero nunca había contemplado así Managua de noche Desde este punto De Ticapa Bueno, si se acuerdan Que había antes un arte Que decía Yo amo Managua Entonces, lo que estaba aquí Esa parte Ese arte Lo trasladaron Allá Al paseo Solotlán Bueno, mi gente Aquí ya nos vamos depidiendo De esta serie Una serie corta Ya saben por qué Somos el canal Pinolero 505 Y lo espero En otras aventuras más En otra parte de Nicaragua Nos vamos por mi gente Espinolera